No lo hicieron tan mal. Los perros ya se fueron, a ver si no se salvó, piensa. Hay una sala muy bonita para acá también. Le faltan más sorpresas todavía para todas las semanas. Se vienen en el camino, ¿no? Sí. No se han quedado sin lugar para vida y todo para... Este es Juan. No se han quedado sin lugar, ¿no? Él no va a salir de ahí. Ya vio, tiene que dejarlo ahí. ¿Quién es esta? Es que... Ah, la está ahí, ahí está. No, ahí está ahí. Ahí está ahí. No le digo que ahora se lo voy a dejar frío. No, entonces tu agua caliente una vez, la regadera... Ah, sí. Para las paredes. No, que no se lo vea en el video... Puede que luego, que luego... No te va a dejar frío. Canta. No te da mal los patrocinadores. ¿Quieres fregar por los despiertos o escucharte con la rica? ¡Gente!